Era un chacho sencillo y jovial La juventud le brotaba por la piel Su franca sonrisa contagiaba Su abundante cabellera al aire volaba Casi era un niño todavía La grandeza de su alma le salía Circulaba por sus venas sangre y trafía Con entereza, sacrificio y hombría El militar tirano Lo llamó delincuente subversivo Por luchar Por la justicia contra el asesino Subversivo por luchar Por la tierra Por la tierra Para el campesino Por la educación Para los niños Por el pan Para mantenerse vivo Por el pan Para mantenerse vivo Fuertes y duras Fueron las batallas En el tiempo correr Contra los que con fraude Ostentaron el poder Lo vieron como defensor De los derechos de un pueblo Y surgió Como la esperanza Que el silencio Que el silencio Te abrió La bestialidad Sin intelecto Al secuestro, tortura Y al crimen fue directo La bella y tierna vida Te fue arrebatada Sin respeto El clamor Y la súplica Sin respetar Nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada Su pecado Fue haber sido Visionario Como un auténtico Revolucionario Haber sembrado El amor Y la lucha Por la justicia La igualdad Y el derecho A la vida Hoy lo vemos En el lago Y los volcanes En la lucha De los campesinos Agrarios En la sonrisa De los niños Proletarios Recordamos hoy Su pensamiento Y sus ideales Y hasta siempre Robin nos acompañará Con su lucha De joven Con la belleza De su alma Con la nobleza Y la justicia De sus ideas Con el coraje Y la hombría De su actuar Y con todo El amor Que sembró Robin vigilará La organización Que los obreros Proletarios Los campesinos Agrarios Y los estudiantes Progresistas Vayamos efectuando Porque en esta Surgirá también Y principalmente La gallardía Del joven Revolucionario Y eso Ha de ser así Porque creemos En la resurrección De los héroes Que como tú Robin García No muere Cierran los ojos Y se quedan Pelando Y Y Surgirá ent ela Gracias.